Gracias por el contacto. que procura proponer soluciones a los problemas que aquejan a los venezolanos, queremos fijar posición con respecto a los siguientes temas. Primero, planteamos asumir como un asunto de Estado y sin mayores dilaciones la defensa de CITGO, puesta en riesgo por las nefastas y corruptas políticas del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Tenemos que salvar a CITGO. En consecuencia, hacemos un llamado en primer lugar al gobierno de los Estados Unidos a que siga del lado de la defensa de los valores democráticos y que la protección de los derechos de los venezolanos, le solicitamos la extensión de las medidas de protección de los activos de la República y su colaboración en la construcción de un acuerdo entre la empresa venezolana y los acreedores, que permita que todas las partes puedan resguardar sus intereses. Asimismo, hacemos un llamado a los directivos de CITGO y de PDVSA Ad Hoc para que en el marco de sus competencias hagan todo lo conducente para la protección de los activos a su cargo. Segundo, debemos salvar CITGO de los acreedores y de Maduro. Por ello debe ser protegida hasta la llegada, por vía electoral, de un nuevo gobierno. Segundo, Primero Justicia insiste en su inequívoca y reiterada posición de preservación de los recursos del Estado para los intereses de los venezolanos y que su uso no puede tener un destino distinto o un beneficiario diferente a los venezolanos que padecen hoy la mayor emergencia humanitaria de su historia. Por ende, expresa su firme decisión de no disponer de fondos públicos congelados en el exterior para ningún tipo de gasto corriente ni burocrático, salvo gastos estrictamente inherentes a la defensa de los activos. Tercero, emplazamos al régimen de Nicolás Maduro a reactivar de inmediato las negociaciones en México a fin de poner sobre la mesa los temas que atañen a los venezolanos. Inversión social en el pueblo, derechos humanos, protección de activos y sobre todo elecciones transparentes. Nuestro planteamiento es que el proceso de México sirva para que podamos ofrecer respuestas claras e implementar el fondo social. Acordado a finales del año pasado, para aliviar la tragedia que aqueja a millones de venezolanos, así como la restitución de los derechos humanos. Pero también para allanar la ruta que permita en el 2024 convocar un proceso electoral limpio, con garantías y competitivo que haga efectivo el cambio de gobierno en el país. Nuestra prioridad tiene que estar en construir una inmensa mayoría movilizada que logre el cambio político en el 2024 mediante elecciones libres y que tiene como primer paso el proceso de la elección primaria del próximo 22 de octubre de este año 2023. Bien, palabras de María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia. Ellos plantean asumir sin dilaciones la defensa de CITCO y pedir al gobierno de los Estados Unidos que asuma sin dilaciones una extensión de medidas de protección por parte de este país. También emplazan a la administración de Nicolás Maduro a reanudar los diálogos en México. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.